Hola a todos, hi everywhere, here, there, and everywhere, claro, aquí de allá de todas partes. Un mensaje, con todo mi cariño de viejo de 72 primaveras, es para la nueva generación de técnicos. Moraleja, no se compliquen demasiado, no le busquen por el lado complicado. Lo digo por mi propia experiencia, alguna vez, cuando recién comencé la reparación de televisores, había un televisor Philips de la línea L5, un televisor monocroma, como le dicen algunos, un blanco negro, y tenía un problema en la salida vertical, tenía dos franjas negras, horizontal, una arriba y otra abajo, entonces se veía corta la imagen. Entonces yo, para impresionar al jefe, al viejo, al dueño del negocio, con un test entonces comencé a buscar los planos y a revisar las tensiones, tensiones de grilla, tensiones de placa, la tensión de filamento, empecé a hacer un montón de chamuyos. Y este hombre, con toda su sabiduría, me dijo, Carlos, hágala fácil, me dijo, cámbiale el tubo. Y me pasó un tubo, un tubo de vidrio, una válvula, lámpara, como le llaman los argentinos, y era simplemente eso, el tubo estaba agotado, nada más. Y fue una lección que ya no olvidé nunca más. Porque ahora, en esta era tan tecnológica, a muchos les gusta ponerle demasiado color. Los aficionados a los osciloscopios, por ejemplo, a los generadores. Entonces yo les digo siempre, mira, tanto usar, tanto usar tanta maquinaria, tanta tecnología, ustedes llegan a ser excelentes operadores de máquinas. Pero les falta la parte intuitiva, les falta la parte, eso de saber buscar la falla, de pensar, de analizar, de calentarse un poquitito las neuronas. Si el televisor, por ejemplo, no funciona, ¿qué van a hacer ustedes? No lo van a desarmar entero. Primero se va a asegurar de que haya tensión eléctrica en su casa, en su taller. Después se va a asegurar también de que el enchufe, que el cable esté en buen estado, que no esté cortado. Y después de eso ya comenzará a meterse, meterse, meterse más adentro. Pero que siga una hilación lógica. Ya, eso nomás. Y aparte que un jovencito, por milésima vez, durante ya 10 o 12 años, sale enseñándome acerca de los cilindros de ferritas. Entonces yo le pregunté, ¿dónde había aprendido? Me dijo, yo llevo 4 semestres, 6 semestres en la universidad. Y yo le dije, yo llevo solamente 50 años de experiencia de taller. Nada más que eso. Y también él me dice de que él es músico, sonido y todo lo demás. Está siendo un magister en sonido. Yo le dije, el magister yo lo empecé en el año 1968, cuando fui a darme la edad de cantante en la radio. Me metí al mundo de la música y me lo he pasado en escenario durante muchos años. Así que no le pongan tanto color, chicos. No se compliquen tanto. No le busquen. A ver, es como la historia aquel del artillero ese que le gustaba complicarse la vida. A él lo mandaban a contar los caballos. Artillería Krupp en ese tiempo con caballos. Entonces él iba al corral, se agachaba, contaba las patas de los caballos y después dividía por 4. O sea, le gustaba hacerla difícil. No la hagan difícil, háganla fácil. ¿Para qué se complican tanto? Hay que ver, om, como decía mi abuelo.